Desde las alturas de Rivas, zona de buenos atletas. Desde ahí viene Tania Lizondo, una joven atleta que representa a Pérez Celedón en Juegos Deportivos Nacionales. Esta muchacha compite en larga distancia. Bueno, yo me especializo, es como en fondo, que es ya para arriba de por lo menos 3.000 metros, y ahorita estoy entrenando así para 5.000 metros. Buena parte de su vida la ha dedicado al atletismo. Digamos que sí, he estado en atletismo parte de mi infancia y juventud, y sí, he participado en varias ocasiones para Juegos Nacionales. En su historial tiene varias medallas alcanzadas y espera sumar unas cuantas más. Gracias a Dios he podido alcanzar podio en estos Juegos Nacionales, por lo menos en la mayoría. Ella dentro de su preparación para las competencias suma aspectos importantes para evitar sorpresas con las rivales. La preparación consiste, bueno, en primero analizar a los competidores que están junto con nosotros en la misma disciplina, y de ahí el entrenamiento se basa en cómo estoy llevando los kilómetros y los tiempos para ir todo a un mismo nivel, para el día de la competencia, poner todo junto y dar el mayor esfuerzo al final, ¿verdad? Por ser de Rivas, vecina del Cerro Chirripó, dentro de sus metas está correr en la competencia de montaña más importante del país. Soy de la zona alta, Chirripó, por el laburo de Rivas. Sí, 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 mi aspiración también es esa, claro. De hecho yo pensaba que como mis últimos Juegos Nacionales iban a ser el año pasado, pensaba empezar este año a prepararme para esas competencias de como Chirripó, así, de ruta, digamos. Pero como ahora se dio la nueva oportunidad de Juegos Nacionales, entonces vamos a continuar y después vamos a empezar a entrenar para Chirripó. En estos momentos estudia y espera especializarse en temas deportivos. Por el momento estoy haciendo un curso de inglés, sí, porque no he conseguido entrar a la universidad, pero sí aspiro a entrar a la universidad también. ¿Y qué te gustaría estudiar? Me gustaría algo que tenga que ver con deporte, sí, como educación física, o la promoción de la salud física, me gusta mucho. Una generaleña que desde corta edad es signo de buenos resultados para el Cantón. ¡Gracias!